Ahora, registrar a las personas trabajadoras del hogar al Seguro Social es muy rápido y sencillo. Aquí te lo explicamos en cuatro pasos. Entra a IMSS.gov.mx y da clic en Personas Trabajadoras del Hogar y luego en Ingresa al Trámite. Paso 1. Inicia el trámite. Llena los campos con tu CURP y correo electrónico y da clic en Continuar. Paso 2. Datos personales. Verifica que tu información sea correcta y termina de llenar los campos de contacto y domicilio y da clic en Continuar. Paso 3. Incorporación. Ingresa CURP y número de seguridad social de la persona trabajadora del hogar. En caso de no contar con alguno, consulta las siguientes páginas. A continuación, elige la manera en la que haces normalmente el pago, ya sea por mes completo o por día. Ahora, registra sueldo mensual o salario diario según corresponda. El sistema hará el cálculo de la cuota patronal y de la persona trabajadora. También puedes agregar a más personas si así lo deseas. Da clic en Continuar. Paso 4. Línea para pago. Finalmente podrás ver y descargar dos documentos, el comprobante de la solicitud y la línea para pago con la que podrás cubrir la cuota en línea o en la ventanilla de cualquier banco. ¡Y listo! El aseguramiento de la persona trabajadora comenzará hasta el mes siguiente al del pago. Afilia a las personas trabajadoras del hogar. Su trabajo también vale. Por un México con trabajo digno. Gobierno de México